Bienvenidos de nuevo, muy buenas, aquí Ken Ultimate para un nuevo trofeo y un trofeo de puzles, en este caso se llaman pruebas y tribulaciones, es un trofeo bastante complicado si lo hacéis sin guía, ya que tendréis que completar este puzzle, esta prueba del seguimiento del tesoro de Avery, lo tendréis que completar en 10 movimientos, y solo hay una posibilidad de hacerlo en 10 movimientos, y la verdad que me costó mucho, mucho conseguirlo, pero aquí os dejo la guía en la cual podréis ver que siguiendo la guía son un minuto, dos, tres, una maravilla, la verdad. Y bueno, aquí empezamos la introducción, llegaremos aquí, recordamos que estamos en el capítulo 9, si no recuerdo mal, en la cueva de Avery, en la cueva pirata de Avery, donde hacía el reclutamiento a los diferentes piratas que se podían unir a esta maravillosa causa, y sin más dilación vamos a empezar a movernos, vamos a ver qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer en el puzzle, los 10 movimientos ya los veréis, lo primero que tenemos que hacer es quitar, por qué no decirlo, esta mano del esqueleto, ahí lo tenemos, vale. Y con esto se activarán los mecanismos para poder empezar a completar el puzzle, si habéis jugado al juego lo tenéis bastante claro, y visteis que, bueno, que no era fácil, no es que no fuera fácil, es que era probar, mover, mover, ahora muevo por aquí, ahora subo este aquí, ahora dejo el otro aquí, y al final lo conseguíamos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es coger el cubo, ¿vale? Y tenemos un cubo y tenemos un lago, pues como no podía ser de otra manera, vamos a llenar el cubo de agua, ¿no? Esto, si os habéis pasado el juego, lo habéis hecho, lo que probablemente no hayáis conseguido es completarlo en 10 movimientos, eso es bastante complicado hacerlo de primeras, pero cuando digo bastante complicado digo, uff, tirando a lo muy, muy, muy improbable, bueno. Le damos el cubo a nuestro hermano Sam, a nuestro querido compañero de viaje, hermano Sam, sobre todo en esta zona, vale. Nuestro hermano Sam va a depositar el cubo en la zona donde, lógicamente, tiene que estar el cubo. El cubo tiene que quedar arriba, ¿vale? Los diferentes cruces son Jesucristo, San Dimas, y el que viene siendo el ladrón chungo que le dominan ellos, ¿vale? Araneid apuntará sus apuntes, estos apuntes no forman parte de ningún coleccionable, ¿vale? Eso ya lo tendréis claro, ya lo dejo en los vídeos de coleccional, lo dejo bastante claro. Bueno, vale, y ahora es el momento decisivo, es el momento que habrá que ir con sumo cuidado, ¿vale? Cualquier movimiento malo tendremos que reiniciar toda esta secuencia de puzle, ¿vale? Lo primero que vamos a coger va a ser este timón, lo vamos a mover una vez hacia la izquierda, ¿vale? Solamente una vez hacia la izquierda, tenerlo claro. Voy a ir despacito porque no la quiero liar. Voy a pensar el siguiente movimiento, fijaros en las cruces, cómo tienen que quedar Jesucristo en medio, ¿vale? Y como tenemos en los apuntes ya sabemos quién tiene que ir a la izquierda, quién tiene que ir a la derecha, pero bueno, vosotros fijaros en los timones, ¿vale? Como si fueran timones de barco, ¿vale? Ahora vamos a mover este timón dos veces hacia la izquierda, ¿vale? Y seguimos tomándolo con mucha calma, ¿vale? Y hemos tocado, recordamos, hemos tocado el segundo timón, los vamos a ordenar de izquierda a derecha, el segundo timón una vez hacia la izquierda y el tercero dos veces hacia la izquierda. Pues volvemos a ir al segundo timón, ¿vale? Y lo vamos a mover una vez más hacia la izquierda. No, dos veces más hacia la izquierda, ¿vale? Perfecto. Ahora veis que los tenemos puestos bien, es decir, en centro Jesucristo y los diferentes ladrones bien puestos, con lo cual ahora solo nos queda tocar este timón una vez hacia la derecha. Con esto tenemos ordenado, con esto lo hemos conseguido, con los diez movimientos lo hemos hecho perfecto. Ahora tenemos que venir aquí, darle al triángulo, ¿vale? Y una vez le demos al triángulo estamos accionando. Estamos accionando el dispositivo para ver si funciona, si no funciona. Recordamos que si fallamos aquí habría pinchitos, como dicen, pinchitos Nate para cenar, porque saldrían los pinchos y lo agujerarían. Le harían agujeros hasta, vamos, hasta en el orificio. Y con esto vemos que el logro, o trofeo, en este caso trofeo, porque es exclusivo de Playstation, ¿cuánto tiene que estar a punto de saltar? ¿Vale? Aquí lo estamos a punto de obtener, ¿sí? Vale, perfecto. Trofeo saltado, pruebas y tribulaciones. Espero que os haya servido de ayuda, desearle a like, cualquier cosa que queráis comentar. Cualquier cosa que queráis preguntar, será un absoluto placer poderla responder. Y nada, con esto me despido, no os olvidéis de suscribiros, que vaya bien. Hasta la próxima.